Música Seguidores de Natifarándula, bienvenidos una vez más. Una infidelidad habría provocado el quiebre entre el ciclista colombiano Egan Bernal y su novia. Acá te contamos cuáles fueron los motivos, quédate hasta el final del video. La noticia fue reportada por el programa de entretenimiento del canal Uno Lo Sé Todo, en donde aseguraron que borraron todas sus fotos de las redes sociales. Esta semana trascendió una noticia que el ciclista colombiano Egan Bernal y su novia, la joven veterinaria María Fernanda Motas, habrían puesto punto final a su relación, la cual había iniciado hace apenas un año y que se dio a conocer cuando el pedalista publicó una fotografía al coronarse campeón del Giro de Italia. Los seguidores de la pareja también se percataron que eliminaron las fotos en las que se encontraban juntos en diferentes momentos de su relación, al igual que tampoco se han vuelto a comentar ninguna de sus fotografías, señal que, según los internautas, es un mal presagio. El programa de entretenimiento Lo Sé Todo, el canal Uno, en su edición del viernes, dedicó un espacio de casi cinco minutos en el cual hablaron de la vida sentimental del pedalista. En un primer lugar, ese medio de comunicación sumó a las versiones que indican que Bernal y Motas terminaron, al indicar que se trataría de una presunta infidelidad por un video transmitido por el programa al verlo en compañía de otra mujer. Todo parece indicar que aquí hubo una infidelidad, el cacho estaba dicho. A muestras a la redacción llegó la siguiente información que esta recién salidita del horno señaló el presentador Ariel Osorio, quien procedió a contar más detalles sobre esta historia. Agregó que, según nos contaron, en Halloween, Egan estuvo celebrando con varias personas. Estuvo bastante cercano a una joven, bailó, cantó y se gozó en la fiesta. El periodista señaló que en las imágenes que difundieron durante la conversación del programa, el campeón del Giro de Italia se vio muy abrazado a la joven bailando junto a ella, quien fue la que habría grabado el video y lo habría compartido como una historia de Instagram. Pero esto no fue lo único que comentó. El gordo Ariel en su programa, el periodista, también agregó lo siguiente. Nos contaron que esa noche hubo beso con este personaje, con ella. Revisando las redes sociales, ella misma ha publicado una fotografía con Egan Bernal y, señores, les aseguro que la noche que vivió fue inolvidable. Pero la historia no termina ahí. Además de lo que ya había contado lo sé todo, mostró la publicación que hizo la joven que compartió la fiesta de Halloween con Egan Bernal. La mujer subió una foto con el pedalista y escribió, yo salí en plan tranqui y terminé rumbeando con Egan Bernal. ¿Qué noche la de anoche? Nada más, por decir, Egan Bernal y yo, la pareja del momento. Lo más llamativo es que, según Contosorio, Bernal no estaría vinculado formalmente con la joven de esa fiesta. Todo parece indicar que esa aventura fue solo de una noche, porque después lo vieron en otra fiesta compartiendo con más mujeres, añadió. Sin embargo, su compañera de set, Elian Esgarrido, pidió darle el beneficio de la duda al deportista, pues ella asegura que podría tratarse de una frase con sarcasmo por el tiempo en el que se desarrolló el hecho. Pero en lo sé todo, contaros más cosas sobre la situación sentimental del ciclista. Egan está en este momento en Dubái, pero no está solo. Estaría en la compañía, según la información que nos ha llegado a nuestra redacción, posiblemente con otra hermosa mujer. Revisamos las redes sociales y efectivamente se siguen mutuamente, concluyó el presentador. ¿Qué tal les parece esta joyita? La infidelidad de Egan Bernal. Déjame saber todos tus comentarios con respecto a este polémico tema. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos videos y no te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana. Comparte esta noticia y dale like.